Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy voy a hablar sobre administración del tiempo, ¿sí? ¿Qué te digo? Una de las cosas más importantes en estos tiempos se llama administración del tiempo, así como lo oyes. Muy importante, ¿por qué? Porque si no se te va la vida, peor ahora. Saludos Pico, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tanto tiempo, pero ¿por qué razón Pico? Porque yo siempre he estado aquí todos los días, dime. ¿Por qué razón pasó tanto tiempo? Qué gusto saludarte. Aquí estábamos todos los días, hoy es el episodio 556 del Club de la Mente, como puedes ver, seguimos con este reto de disciplina y vamos a seguir. Si lo tenemos que seguir por Instagram, lo seguiremos por Instagram. Si lo tenemos que seguir por YouTube, lo seguiremos por YouTube. Y si inventan otra plataforma, pues lo seguiremos por otro lado, por donde nos corresponda, por donde nos convenga, ahí estaremos. Así que bueno, puede ser que transmitamos por Instagram, puede ser que transmitamos por YouTube, depende de dónde nos convenga más. Hoy vamos a hablar entonces de un libro de Julie Morgenstern. Me gustó muchísimo cómo administrar tu tiempo correctamente, cómo usar tu tiempo. ¿Por qué es tan importante en estos tiempos, en estos momentos de la era, administrar el tiempo correctamente? Porque si no se te va la vida, literalmente. Quiero el iPhone X, fantástico Pico. A promover nuestros productos, a ganar dinero y se ganan el iPhone X. Se ganan el iPhone X si promueven nuestros productos y se ganan dinero en efectivo. Saludos Rose y saludos a toda la gente. Entonces te digo, es muy importante administrar el tiempo, si no se te va. El celular, por ejemplo, te quita todo el día, literalmente, si no sabes administrarlo. Las redes sociales, el Facebook, el Messenger, el WhatsApp, el Instagram, el teléfono, el correo electrónico, YouTube. Todas estas cosas te quitan la misma gente, tus empleados, tus socios, tus amigos. Todo el mundo te puede quitar el tiempo si no sabes administrarlo correctamente. Te voy a dar buenas estrategias que da este autor, Juli Morgensen, para poder administrar adecuadamente tus redes sociales. Saludos Shari, saludos Rose, bienvenidos, bienvenida. Deja tus comentarios si quieres que te mande saludos. Este autor dice que hay cuatro pasos para poder mantener un sistema de administración del tiempo robusto. El primero es aprender, analizar, fijar estrategia y atacar. Así es, aprender dónde se te va el tiempo, analizar cómo puedes ser más productivo, fijar la estrategia y establecer qué es lo que vas a hacer y atacar. Y lo divide, obviamente, estos cuatro pasos en otros elementos adicionales. Primero, aprender los errores técnicos que estás cometiendo. Ejemplos, tener tareas sin fecha, sin nada, razón por la cual se postergan continuamente. Yo he cometido eso miles de veces. Tener tareas sin fecha asignada, razón por la cual se postergan continuamente. Asígnales fecha a las cosas y ponlo como la cosa principal. La fecha para terminar una situación. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos implementando con el equipo. Puedes ver aquí en el pizarrón, hoy tuvimos una reunión. Fernando Rubio y Pico Rubio serán familiares. Dicen, no, porque uno está en Argentina, otro en El Salvador. Entonces, estamos implementando ese sistema de administración del tiempo y organización de la ejecución del trabajo para poder ser muchísimo más efectivos. ¿Quién quiere el iPhone? Diana dice que quiere el iPhone. Pico dice que quiere el iPhone. ¿Saben qué es lo más alegre de todo esto, chicos? Que no tenemos un iPhone X. Tenemos todos los iPhone X que sean necesarios. Todos los que quieran ganar el iPhone X, todos lo pueden ganar. No es solo uno el que tenemos. Tenemos cinco. Si hay cinco personas que lo ganan. Tenemos diez. Si hay diez personas que lo ganan. Incluso tenemos cien. Si hubieran cien personas que ganen el iPhone X. No es solo un iPhone el que vamos a dar. Vamos a dar todos los que se ganen. Así como lo escucharon, literalmente el stock, el inventario de Apple es el único que nos impediría que a ti nos tocara tu iPhone. Es decir, que hubieran mil personas que se ganaran el iPhone y que fuéramos a la tienda de Apple y que no nos vendieran mil iPhones. Pero seguramente sí lo hacen. Entonces te decía, primero, esos son errores que cometes al administrar el tiempo, que cometemos constantemente. No colocarle fecha a las tareas que vas a hacer. Escoger momento inapropiado para determinadas tareas muy común. Una tarea que requiere concentración programada para un momento en el que se tiene la energía baja. Es un ejemplo de esto. Entonces estás escogiendo el momento inadecuado para determinadas tareas. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si hay gente que le gusta leer antes de dormir y regularmente es cuando menos energía tienes, cuando tu cerebro ya no está funcionando. Entonces estás leyendo como terapia, pero no te está sirviendo la información. Por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo de cosas y de poner las tareas en momentos inapropiados o inadecuados sería, por ejemplo, en mi caso yo antes ponía las llamadas con personas en la mañana cuando más energía tengo, cuando hay que ser productivo. Y ahora trato de que en la mañana, en la medida de lo posible, y eso lo voy a empezar a implementar cada vez más, nadie se relaciona conmigo en la mañana. Soy solo yo trabajando, haciendo mis cosas. Y después del mediodía ya puedo tener reuniones, ya puedo hablar con clientes, ya puedo hablar con empleados, ya puedo hablar con socios. Pero hasta el mediodía yo ya he sacado mi día de trabajo completo, literalmente. Si soy productivo yo puedo trabajar dos, tres horas al día y después si quiero no hacer nada, si quiero ver televisión, si quiero irme de paseo. Pero si soy productivo puedo trabajar dos o tres horas al día. Pero ponte eso, es una cosa que yo me estoy proponiendo también. De hecho, no prendas tu celular hasta mediodía y después de mediodía pásate si quieres jugando en el celular, hablando en Instagram, hablando en WhatsApp, hablando en Facebook. Pero hasta el mediodía ya tienes que haber terminado tu día de trabajo y ser tremendamente productivo. Otro error, ser poco realista en la asignación del tiempo para una tarea. Eso sí lo comento muy a menudo, te lo puedo decir. Establecer, bueno, esta semana voy a hacer cuatro cursos, voy a hacer cien videos, no es posible hacer toda esa cantidad de trabajo. Establecelo bien. Incapacidad para delegar tareas. Mucha gente cometemos ese error de que no le damos a los demás sus responsabilidades y queremos hacerlo todo. Número cinco, intentar trabajar en un ambiente físicamente desorganizado, quiere decir todo revuelto aquí. Por eso, si tú ves aquí mi área de trabajo, puedes verla. No tiene en lo posible absolutamente nada. Te voy a mostrar mi área de trabajo aquí. Aquí, como puedes ver, solo tenemos una computadora, una taza de café y un mouse y unos lentes. Entonces, no trabajes en un área desorganizada o llena de muchas cosas. Trabaja en un área que esté tremendamente organizada, porque eso te va a ayudar muchísimo. No recordar todo lo que necesitas hacer es otro gran error, no recordarlo. ¿Por qué? Porque no se trata de guardarlo en la mente, se trata de hacerlo, de anotar todas las tareas que están pendientes. ¿Sí? Pendientes. Otras razones por las cuales perdemos tiempo, tener una carga de trabajo poco realista, más allá de su control, porque está impuesta por otro o autoimpuesta, una carga de trabajo poco realista. Este sí es un error que comento constantemente, me pongo mil tareas y sé que no las voy a poder conseguir. Y tú también quizás lo hayas hecho en alguna ocasión. Punto dos, problemas de salud, también te impiden ser productivo. Estar en una situación de transición, cambios personales, mudanzas, trabajo nuevo, eso también reduce tu productividad. Trabajar en un ambiente con abundantes interrupciones o distracciones, eso reduce tu productividad tremendamente. Tienes que eliminar lo más rápido posible estas interrupciones y distracciones. Tener un socio o compañero desorganizado también es una cosa que te hace perder tiempo, así que tienes que eliminarlo lo más pronto posible. Algunos hábitos que te hacen perder tiempo, tener objetivos y prioridades poco claras o poco específicas, definitivamente te hace perder tiempo. Disfrutar estando bajo presión, por lo tanto no hace nada hasta que sobreviene una situación de caos. Mira, este es bien interesante. Quiere decir, solo cuando ya es la hora de entregar, ahí te pones a trabajar. Y mientras no hay presión, no trabajas. Eso es un gran error que puedes estar cometiendo. Estar ocupado tratando de ayudar a los demás que ignora tareas importantes de su propia vida. Eso se me ha pasado muchísimo y definitivamente ya lo voy a eliminar. Estar ocupado tratando de ayudar a los demás y pasas todo el día solucionando y ayudando a otras personas, a tus empleados, a tus socios, a tu equipo. Y no enfocándote en las cosas que tienes que hacer tú en tu vida. Gran, gran error. No sentirse merecedor del éxito, dices, otro gran error que te hace perder tiempo. Tener miedo de cambiar el status quo y quedarte en la misma situación por no moverte, por tener miedo a moverte. Gran error. Ser perfeccionista, lo que te impide distinguir las tareas importantes de las que no lo son. Todo, todo tiene que estar bien hecho según tú. Otro gran error. Tener miedo que demasiada estructura pueda limitar su creatividad. Todo eso te hace perder tiempo definitivamente, definitivamente. ¿Qué son las recomendaciones que da el autor? Te voy a dar algunas que me gustaron muchísimo. Por ejemplo, estas me gustaron, déjame mostrarte. Trabajar, relajarte, ejercitarte individualmente o con otros, importantísimo. Trabajar, tiempo de trabajar, relajarse, definitivamente importante. Y ejercitarte físicamente te va a ayudar a ser más productivo. Tener un horario abarrotado, un horario para platicar con gente, con socios, con clientes. Un horario abierto, lo cual quiere decir, en este momento estás solo enfocado en lo tuyo, todo el mundo no está contigo. Y un horario flexible, en el cual puedes hacer ambas cosas. Pero tener un momento para solo trabajar y tener un momento para dispersión y tener un momento para hablar con las personas que regularmente te interrumpen. Sepáralo, ¿sí? Eso es un gran secreto. Trabajar en silencio o con música de fondo, música que sea de concentración. A mí me gusta mucho la música de Mozart, por ejemplo. O música de concentración, fundamental. Estos son grandes, grandes consejos para poder ser muy, muy productivo. ¿Qué más te puedo decir rápidamente al respecto de este libro que me gusta muchísimo? Me gusta esto, organizar tu lugar de trabajo, por supuesto, de forma que evites contacto con las cosas de interrupciones. Establecer horas de visita para tus compañeros de trabajo. No estás para todo el mundo todo el tiempo, definitivamente. Apartar un periodo de tiempo fijo para manejar llamadas telefónicas, e-mails, correo de voz. Tampoco estás todo el tiempo ahí pegado respondiendo al teléfono. No es ese tu trabajo. A menos que sí sea ese tu trabajo. Desarrollar reportes conjuntos de progreso. Reportes de progreso de cómo vas avanzando. Mantén tu agenda a la mano para poder anotar ideas cuando se te ocurran. Planificar tiempo para descanso. Tomar 10 minutos para merendar, hacer algo diferente. Pero no irte de descanso cada media hora tampoco. Conquistar la procrastinación. Importantísimo. Conquistar la procrastinación. Sobreponerse al perfeccionismo. Son grandes consejos para poder ser más productivo. Me gustan estos también monitorear lo que haces cada día. Fundamental si quieres avanzar. Cada día date cuenta de cuáles son los errores que cometiste y cómo los puedes solucionar el siguiente día. Y solucionalos. No nada más te fijes en ellos. Hacer ajustes cada dos meses. Yo hago ajustes cada semana si puedo. Para mejorar mi productividad. Elimino las cosas negativas. Agrego cosas positivas. Ajustarse a los momentos de crisis que surgirán también fundamental. Siempre hay actividades que te van a sacar de la organización y planeación que tienes. Pero tienes que evitarlo lo más posible. Evitarlo lo más posible. Evitarlo lo más posible. Por encima de todas las cosas está la productividad de las cosas. Perdónate cuando falla. Fundamental. Importantísimo este. ¿Por qué? Porque siempre vas a fallar. Nunca va a ser perfecto tu organización del tiempo. Nunca va a ser perfecto tu horario. Entonces aprende a perdonarte cuando fallas. Pero bueno. Estos son algunos consejos chicos y chicas para ser muy efectivos en la administración del tiempo. De verdad cuida muchísimo tu tiempo. Es la cosa más importante que tienes. De hecho yo le dije a alguien. Es mejor no hacer nada que estar en un momento de estar ofuscado. O ofuscado en trabajo. Es mejor no hacer absolutamente nada. Realmente chicos. Piensa. Analiza. Reflexiona. Tómate tiempo. Para estar absolutamente solo. Y poder tomar mejores decisiones. Chicos y chicas. El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro. Y comparto contigo conocimientos aprendidos. Porque en que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Hasta mañana.